Te conocí esa noche Nos miramos la cara Como una conexión mutua Que amanecimos juntos en la cama Pero no sé qué me hiciste Que no funciono con otras mujeres Que cuando quiero estar con ellas Solo pienso en tus benditos placeres Es que tu amor Me hace vibrar Me hace ser